No lo puedo creer, la casa de Lily quedó totalmente destruida. Ay no, ya llegó la niñera. Hola Izzy, traje tu juego favorito. Nos vamos a divertir mucho hoy. Pero estoy muy triste hoy, ¿por qué mejor no me acompañas un rato para hablar de mi amiga? Ah no nena, yo soy niñera, yo no soy psicóloga. De todas maneras yo tengo mucha tarea que hacer, mejor vete vete y te lavas los dientes, te preparas para la cama y te vas a dormir. Está bien, me voy a dormir. Me pondré mis pijamas de Chimmy para ver si así me siento mejor. Pero me tengo que lavar los dientes. Tengo una idea. Pero primero tengo que ir a ver qué está haciendo Sara. Que no me vaya a ver, todavía está haciendo su tarea. ¡Sara! ¡Sara! ¡Ábreme! Ay no, llegó su novio. ¡Hey Sara, ábreme! ¡Ay, qué dicha que llegaste! ¡Ya estaba súper aburrida! ¡Ay, me trajiste flores! ¡Ay, qué romántico! ¿Por qué no vemos una película? Ya estaba aburrida aquí haciendo tarea. Mira, traje pizza también. ¡Uy! Esta es mi oportunidad para escaparme. ¡Ay, qué miedo! Yo nunca he ido al hospital sola. Pero tengo que ir a ver a mi amiga Lili. Iré en mi patineta. ¡Qué dicha que ya la niña está mejor! ¡Ay, sí! El susto que nos llevamos. Ahora solo falta remodelar la casa. Tengo una idea. ¿Se pueden mover a nuestra casa en lo que ustedes arreglan la de ustedes? Oh, no, Catherine. Muchísimas gracias, pero no es necesario. ¿Cómo que no, Amelia? Para eso somos las amigas. Ay, ¿estás segura? ¡Claro que sí! Bueno, te lo agradezco muchísimo. Y estoy segura que Lili también. La verdad no tengo cómo pagarles todo lo que hayan hecho por nosotros. Oh, no te preocupes. No hay nada que agradecer. Allá veo el hospital. ¡Ay, no! ¡Pero está en un carro de policía! ¡Tengo que esconderme rápido! ¡Mira, Chad! ¡Una niña totalmente desatendida en la calle! ¡Ah! ¡Tenemos que recogerla de inmediato! ¡Condré la sirena! ¡Oh, no! ¡Ahí viene detrás mío! ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¡Ay, me van a escapar! ¡No, yo tengo que ir a agarrar a mi amiga! ¡No me pueden agarrar! ¡No me pueden agarrar! ¡Algo ahí, niña! ¡No puede andar ningún niño en la calle desatendido! ¡No! ¡No puedo dejar de que me atrate! ¡Tengo que ir a ver a Lili al hospital! ¡Auch! ¡Me caí! ¡Niña! ¿Qué andas haciendo aquí en la calle sola? ¡Vámonos a la estación! ¡Tenemos que llamar a sus padres! ¡Ay, qué irresponsabilidad hoy en día! ¡Hay unos padres que no cuidan a sus hijos! ¡Uy! Ya es hora de llevar a la niña a la escuela! ¡Easy! ¡Hora de levantarse! ¡Ah! ¡Dónde está Izzy! ¡Iasy! ¡Iasy! ¿Dónde estás? Seguro se debe estar bañando ¡Iasy! ¿Dónde está esa niña? ¡Iasy! ¡Iasy! ¡Ay, no! ¡No está en toda la casa! ¡Ay, los señores me van a matar cuando lleguen! ¡Aló, señora Jackson! ¡Le habla la oficial Blair de la estación de policía! ¡Nos encontramos a su hija andando en patineta sola por la calle! ¡Ay, qué horror! ¿Cómo puede ser eso si yo la dejé con una niñera? ¡Eseguida, Diego! ¡Ay, no! Yo aquí no me quedo Yo me desaparezco Y esta familia no me vuelve a ver ni la sombra ¡Isabela Nicole Jackson! ¿Cómo se te ocurre? Lo siento mucho, señorita oficial Le aseguro que esto no vuelve a suceder Pero, ¿por qué te empeñas en hacerme la vida imposible, niña? Ahora vas a ver Te vas a quedar castigada Sin patineta Sin juguetes Y sin nada ¡Pero, mami! Yo solo quería visitar a Lily Y yo te había dicho que no Lo siento, mami Vete a tu cuarto No te quiero ni ver ¿Por qué no me quieres, mi mami? Tres días después ¡Ay, qué bueno tenerlos aquí! ¡Bienvenidos! ¡Ay, muchísimas gracias! Por favor, siéntanse en casa ¡Mami, mami! ¿Puedo ir a jugar con Lily a mi cuarto? Tengo una mejor idea ¿Qué tal si yo llevo a las niñas a comer helado Mientras ustedes desempacan, se instalan y todo? ¡Oh, eso sería genial! ¿Cuál es tu sabor favorito de helado, Lily? Mi sabor favorito es chocolate Bueno, el carro está aquí en el garaje ¡Vengan, niñas! Buenos días, señoritas ¿En qué los puedo ayudar? Sí, por favor Un cono de chocolate Y uno de menta Son cinco dólares, por favor ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Qué pena! Salí tan rápido que olvidé mi cartera ¡Ay, pero aquí tengo unas cuantas monedas en mi bolsillo! ¡Ay, no! Solo tengo dos cincuenta Izzy, querida No voy a poder comprarte tu helado Solo vamos a poder comprar el de Lily ¡Ay! Compréndelo, cariño Lily ha pasado por mucho, además Ella es nuestra invitada Ok, aquí está el helado, señor ¿Sabes qué, pequeña? Déjate el helado No importa Es cortesía de la casa Izzy, ¿por qué me hiciste pasar esa vergüenza ahí en la heladaría? ¿Por qué no simplemente le diste el helado al señor? Pero, mami, yo se lo vi al muchacho Y él fue el que dijo que me lo iba a regalar Sí, porque te pusiste a decir ¡Ay, yo quería mi helado! Bueno, no importa No vas a hacer sentirse mal también a Lily Ya no quiero mi helado No te preocupes, Izzy Tú no hiciste nada malo Es más, yo tampoco quiero helado Tú eres mi mejor amiga y eso es suficiente Tú también eres mi mejor amiga, Lily Izzy, vete para tu cuarto Todavía estás castigada por lo que hiciste de la patineta Y ahora por lo que hiciste en la heladería Oh, está bien Oh, ¿qué pasó? Katherine, ¿te dio algún problema a Lily? Oh, no, para nada Lily es una chica muy buena Es Izzy Desde que fuimos al hospital se está portando mal Se escapó en patineta para ir a visitar a Lily Ay, qué buena amiga es Ay, lo siento mucho por haberte causado problemas, Katherine Oh, no te preocupes Izzy, siempre se la pasa haciendo travesuras Bueno, si no te importa Voy a ir a acostar a Lily también ¡Vamos, Lily! ¡Adelante! Hola, pequeña Hola, señora ¿Se le ofrece algo? Oh, no Nada más te quería agradecer Por haber tratado de ir a ver a Lily al hospital Tu mamá me contó lo que pasó con la patineta Le iba a leer esta historia a Lily Pero, ¿qué te parece si te la leo a ti primero? ¡Me encantaría! Bueno, prepárate entonces Había una vez una princesa que vivía en una torre En un lugar muy lejano ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a otro juego de Roblox en Andrés Se hace gamer Yo soy Andrés Y estamos nuevamente aquí en Brookhaven Con cambiadas nacer capítulo 4 Bueno, muchos de ustedes me dijeron Que la familia se fuera a vivir con la otra familia Y me pareció súper buena idea Así que en esas estamos con la historia Chicos y chicas Dejen sus ideas Díganme sus sugerencias ¡Ay! Me caí en la piscina Y nos vemos en la próxima ¡Muchas gracias! ¡Asias! ¡Adiós!